Aquí estamos. Estamos visitando a nuestros abuelos por la primera vez. Una visita. Es agradable tener a alguien en la cocina. A la casa de la abuela. ¿Te interesa entrar en el horno para limpiarlo? Este 12 de noviembre. ¿Está bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Hay algo malo con nana y papá. Están solo viejas. Nana, ¿estás aquí? Voy a la encontrar. Nana. Los huéspedes. ¡Gracias!